Mi último libro, yo tomo la idea del bien vivir del presidente de Corea De hacer la simbiosis de las mejores cualidades de cada cultura Para hacer una cultura nacional del bien vivir Se está notando que la gente está progresando Felicitaciones y que siga adelante Y que si enfatizamos en el ámbito social es lo importante Anteriormente para usted llegar a un presidente Pues hermano, tenía que pasarse por gringo Ver trabajo a otras personas nos hace sentir bien Porque quiere decir que nosotros estamos luchando, mejorando y nos sentimos capaces Se puede perseguir la igualdad, tanto los afro como los indígenas, los montullos Ya no es solo la selección, ya tenemos un poco más de cosas de las que estar orgullosos Eso nos da evidentemente ganas de ser los mejores De hacer un montón de cosas buenas, no solo por uno, sino por el país No trabajamos para las próximas elecciones Trabajamos para las nuevas generaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!